Estas entrevistas son el resultado de un trabajo que tuvo su origen en mi actividad de periodista en El Nacional, donde durante siete meses tuve a mi cargo la más ambiciosa página cultural diaria de la prensa local. Desde que salí de Bolivia en 1971, fui madurando una serie nueva y diferente, Provocaciones, y el título se impuso de un día para otro. Es lo que escribe el autor Alfonso Gumusio de Agrón en la introducción a su libro Provocaciones, una obra en la que recoge una serie de entrevistas a personalidades de la literatura boliviana. El libro fue impreso bajo el sello de la editorial Los Amigos del Libro en Cana Cruz de la Ciudad de La Paz en 1977. Sus 278 páginas acogen hasta tres entrevistas. La serie empieza con el cochabambino Héctor Cocío Salinas, sigue con Óscar Cerrutto para luego dar lugar a Augusto Céspedes, sigue con Julio de la Vega, Jesús Lara y Jaime Saenz. El propio Alfonso Gumusio nos habla de su trabajo. Como historiador y como biógrafo, que también la biografía es una historia, una historia personal, yo lo que he tratado siempre es de rescatar ya sea personajes o temas que nadie había rescatado antes. O sea, yo no soy el tipo de biógrafo o de historiador que va a escribir el libro número 10 o 12 sobre la guerra del Chaco, o el 30, el 40, pero sí escribir la primera historia del cine boliviano, por ejemplo, o el primer libro que se hizo sobre Luis Espinal, de tipo biográfico. Alfonso Gumusio, de Padres Bolivianos, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1950.